También les contamos hasta ahora que un niño de 10 años resultó herido en Manizales por un disparo que hizo otro menor de edad. La información con José Fernando Berrío. José. Hoy lamentablemente registramos un hecho que sucedió en las últimas horas en la ciudad de Manizales. Un menor de 10 años que resulta herido con arma de fuego. Al parecer fue un primo suyo de 13 años quien estaba manipulando un arma de fuego que encontró en la vivienda, en la casa donde estaban. Y pues esta se activó, se disparó y se le produce esta herida al menor. Coronel Jorge Arramillo, comandante de la metropolitana de la ciudad de Manizales. ¿Cuáles son los hechos y por qué dos menores jugando con un arma de fuego? Efectivamente nos encontramos investigando el por qué dos menores se encontraban al interior de una residencia solos y jugando con un arma de fuego. Es en este momento cuando uno de los menores logra activar los mecanismos de disparo del arma causando la grave lesión en el pecho de su primo, otro menor de 10 años. Estos hechos van a ser puestos en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y estamos con toda nuestra capacidad, con nuestra policía de infancia y adolescencia para determinar qué fue lo que pudo haber sucedido. La residencia es de un barrio popular ubicado en la comuna norte de esta capital. Y a esta clínica, San Marcel, en el oriente de la capital, fue traído inicialmente el menor donde fue sometido a una cirugía de última hora. Y en este momento está en la unidad de cuidado intensivo con un pronóstico reservado. Información en la ciudad de Manizales, José Fernando Berrío, Becerra, Noticias Caracol.